Muy buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, ¿cómo están? ¿Están bien? Buenas tardes, ¿están bien? Vamos a ver, en la clase pasada nosotros estuvimos discutiendo, vamos a ver, hablando del color... Azul, muy bien, color blue, muy bien, y también estuvimos discutiendo sobre los conceptos de frente y detrás, vamos a ver, yo tengo aquí a la mascarita de, ¿de quién? De Otto, vamos a ver, ¿la mascarita de Otto está frente de mí? Sí, y yo, ¿estoy frente a la máscara o detrás de la máscara? Detrás de la máscara, si la máscara yo la muevo hacia atrás, yo voy a estar ¿dónde? Al frente de ella, ¿verdad? Y ella está detrás de mí, detrás de mí, frente, detrás. Así que discutimos el color azul, frente o detrás, y también discutimos cinco cositas. Cinco sentidos, tenemos cinco sentidos, tenemos el sentido de la... De la vista, que te puedo ver por allí, tenemos el sentido de la audición, que tú me puedes escuchar con tus oídos, la audición. Tenemos el sentido del tacto, que yo te puedo dar la mano, ¿verdad? Cuando tú llegues algún día a la escuela, te puedo saludar, ¿verdad? Te puedo tocar las manos, te puedo abrazar, o tú puedes coger el marcador, puedes coger el libro, puedes hacer muchas cosas, ¿verdad? A través del sentido del tacto, 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 tacto. Tenemos, ya dijimos, el de la audición, la vista, audición, el del tacto. Tenemos dos más, faltan dos más. Tenemos el sentido del olfato, el olfato. ¿Cómo huelen las cosas? Bueno, a través de nuestra naricita podemos saber cómo huelen las cosas, si huelen rico o si apesta, ¿verdad que sí? El perfume huevico, las flores a veces tienen un olor muy agradable, pero hay algunas que no son muy agradables. Tú sabes de lo que yo hablo, ¿verdad que sí? Pues tenemos el sentido del olfato y finalmente tenemos el sentido del gusto. Del gusto, nosotros podemos comer algo y saber cómo es su sabor. Y tenemos distintos sabores, tenemos sabor dulce, que es cuando yo me como un mantecadito, el dulce. O cuando yo me como un limón, ¿qué pasa con un limón? Es muy agrio. Y vamos a ver qué otras cosas tenemos. Ay, cuando nos comemos las papitas, los doritos. ¿A quién le gustan los doritos? Levanten la mano. A mí me encantan los doritos. ¿Los doritos son dulces o son salados? Salados son papitas saladas. Así que tenemos dulce, salado, agrio y hasta a veces tenemos ese sabor amargo. ¿Alguna vez has probado algo amargo? No. Pues te invito a que hables con tus padres y puedas comer, probar algo que tenga un sabor amargo para que tú sepas. Aunque es amargo, ¿ok? Así que eso fue lo que discutimos. Y también hemos estado discutiendo durante este semestre algunas figuras geométricas. Tenemos la figura geométrica que es bien redonda. ¿Cómo se llama esa? Se llama círculo. Muy bien, se llama círculo. ¿De qué color es mi círculo? Si es que lo pueden ver bien. ¿Lo pueden ver bien? Sí, se puede ver bien. ¿De qué color es mi círculo? Es de color verde. Es de color verde. Muy bien. Digan yes. Muy bien. ¿Y tenemos qué otra cosa tenemos? Tenemos el triángulo. Tenemos el triángulo. Y el triángulo es de color, de color rojo. Excelente trabajo. Ustedes están muy atentos. Me gusta, me gusta. Oye, ¿podremos nosotros formar algunas, algunos dibujos, algunas cosas, utilizando figuras geométricas? ¿Se acuerdan del trabajo que hicieron, que tuvieron tres triángulos y podían realizar una casa como el triángulo? Pues sí, todo en este mundo está compuesto por figuras geométricas. Por ejemplo, mira esto. Esto le decimos a ustedes, esto es de figura como redonda. Le decimos círculo a algo que tenga este tipo de figura. Por ejemplo, sus libros, ¿verdad que sí? Y son hechos de figuras geométricas. Todo, todo, todo. Hasta mi pizarra está hecha de una figura geométrica. Así que nosotros podemos hacer cosas utilizando las figuras geométricas. Por ejemplo, voy a borrar mi círculo y mi triángulo. Vamos a ver. Voy con mi color azul a realizar, vamos a ver qué es esto. Y esto, un triángulo, ¿verdad que sí? Triángulo, el triángulo se ve como al revés, ¿verdad? Está al revés. Pero vamos a ver si yo hago esto ahora. Le pongo un círculo encima. ¿Qué parece eso? ¿Qué parece eso? Parece que un mantecado, una banquilla, ¿verdad que sí? Una banquilla que está compuesta de un triángulo y un círculo. ¿Aquí no le gusta la banquilla? Nom, 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 nom. A mí me gusta mucho el mantecado. Y a ti, no es saludable. No es tan saludable, pero sabe bien, ¿verdad que sí? Bueno, vamos rapidito a ir a nuestro cuaderno de destrezas. Hoy vamos a trabajar en nuestro cuaderno de destrezas. Página 11 hasta la página 16. 11 hasta la 16. Y vamos a realizar lo siguiente. Vamos a rodear los objetos con la forma de triángulo. Vamos a ver, aquí vemos la forma de un triángulo. Sí, vamos a realizar un círculo. ¿Esto tiene forma de triángulo? No. ¿Y esto tiene forma de triángulo? Ah, pues lo circulamos. ¿Esto tiene forma de triángulo? No, porque esto es un círculo. ¿Y esto tiene forma de un triángulo? Sí, muy bien. Pues eso es lo que usted va a hacer, va a círculo. Los objetos que tengan forma de triángulo. Aquí vas a romper muchos papeles de construcción azul. Y los vas a pegar en el triángulo. ¿Cuál de estos dos es el triángulo? ¿Este es el triángulo? No, es este. Muy bien. Así que usted va a pegar el papel de construcción en este triángulo bien bonito. Luego, va a trazar la figura del triángulo. Aquí vamos a colorear a los niños que están detrás de la línea de salida. Vamos a ver. Esta es la línea de salida. ¿Quién está detrás de esa línea? Detrás. ¿Estos niños están o son estos niños los que están detrás? Vamos a ver. La línea está aquí y atrás de ellos se encuentran unos niños. Ellos son los niños que tú vas a identificar. Sí, estos son los niños que están detrás de la línea. Y ustedes van a colorear los niños que están detrás de la línea. Si no están detrás de la línea, ¿lo vamos a pintar? No, no lo vamos a pintar. Vamos a ver. ¿Rodea al niño cuando está frente al espejo? ¿El niño está frente al espejo? Sí. Vamos a rodearlo. ¿El niño está frente o detrás? Detrás. Ah, pues no lo vamos a rodear. ¿El niño aquí está frente al espejo? Sí, pero ¿lo vamos a rodear? Sí. ¿El niño aquí está detrás o al frente? Está detrás. ¿Lo rodea? No, porque no está al frente. Vamos a ver. ¿El niño aquí se encuentra de frente al espejo? Sí, muy bien. Y eso quiere decir que lo vamos a rodear, ¿sí o no? Sí, excelente trabajo. Muy pendiente a mí. Me gusta. Y finalmente en la página 16, vas a rodear a los que están frente a un objeto. Un objeto. Vamos a ver. Todo lo que está aquí son objetos. Solamente vamos a circular a las personas que están frente a ese objeto. Por ejemplo, esto, este libro es un objeto. ¿Yo estoy detrás o yo estoy al frente del libro? Del objeto. Yo estoy frente. Ah, bueno, pues si usted ve una foto de la Missy frente al libro, bueno, entonces usted va a hacer un circulito. Que lo mismo va a ser aquí. Vamos a ver. Tenemos a Otto. Otto está frente de su casita. Sí, ¿y aquí otro está frente o detrás de la casita? Detrás. Y dijimos que solamente vamos a circular lo que está de frente. Así que, ¿cuál vamos a circular? ¿Este o este? ¿Este? Ah, no, 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 ese mismo. Este. Pues este mismo. Y entonces vamos a ver. Tenemos aquí, el objeto es una bola. Y tenemos que circular el niño que está frente a la bola. ¿Este es el niño que está frente a la bola? Muy bien. Ese es el niño que está frente a la bola. Este es el que usted va a circular porque el otro niño está detrás. Y tenemos un objeto que es la cama. Y tenemos que buscar a la niña que está frente a ella. ¿Cuál es? Este mismo. Muy bien. Así que, eso sería todo por hoy. Nos estaremos viendo mañana.